Felicidades a la Casa Ronald McDonald de Málaga por estos cuatro años de una labor increíble. Y gracias, muchísimas gracias a todos los que estáis hoy en esta cena porque hacéis posible que casas como la de Málaga, como la de Valencia, que yo conozco, y hacen una labor excepcional. Sigan haciendo su trabajo, que es un trabajo maravilloso, que ayuda a muchísimos niños que lo necesitan. De verdad, gracias y un placer estar con vosotros, aunque sea este ratín de esta manera.